Hola, bienvenidos. ¿Cómo les parece mi disfraz? A mí me encanta, porque en Naughty Kids nos preparamos para vivir este Halloween con toda la alegría y la creatividad. Y mi compañero Juan Pablo también está súper comprometido. ¿Qué tal Juan Pablo? Hola Luciana, me encanta tu disfraz. Y pues ya sabes, yo amo ponerme disfraces y vestuarios y asumir a estos personajes tan chéveres. Porque desde muy pequeño estoy en teatro musical, así que me encuentro muy feliz con esta propuesta de hoy. Hoy nuestros titulares están embrujados. Mentiras, encantados, porque todos tienen sabor a Halloween. ¡Vamos a verlos! Hoy en Naughty Kids nos unimos desde ya a la celebración de Halloween y les tendremos muchas notas que nos ayudarán a disfrutar mucho este día, que es especialmente creado para los niños. Conoceremos cuáles eran los disfraces preferidos de la concejal Claudia Carrasquilla y cómo los construía. La periodista y presentadora Susana Lancheros nos compartió algunas anécdotas y fotografías de sus disfraces y las mejores celebraciones de este día. La cantante e influencer Gina Rose también nos contó lo que más le gusta de Halloween, de sus hijas, y compartió una canción con todos nosotros. En esta edición podremos aprender a maquillarnos para hacer la sensación en las fiestas y celebraciones de este 31 de octubre. Preparen lápiz y papel, pues tendremos varias recetas de dulces para preparar, compartir y disfrutar en este Halloween. Esto y mucho más en esta edición de Naughty Kids, que está llena de magia, dulces, maquillajes y muchos colores. ¡Bienvenidos! Una de las cosas que más disfruto es hacer televisión y sentarme en un set de noticias. Así que me encanta saber más de los presentadores que tanto admiro, como Susana Lancheros. Juan Felipe Castrillón habló con ella y de qué se disfrazaba cuando era niña, cómo disfrutaba Halloween y cómo lo celebra ahora. Vamos a ver esa nota. Esta me entrevista con Susana Lancheros, presentadora de Noticias Telemedellín. Te tengo una pregunta. Tú cuando eras chiquita, ¿qué sueñas hacer de grande? ¿Actriz o presentadora? Esa era siempre mi respuesta. Por eso a mí me encantaba estar disfrazada. Con mi hermanita actuábamos de las novelas que veíamos, los programas que veíamos, hacíamos el noticiero, realities. Siempre estábamos actuando y siempre estábamos disfrazadas. Entonces, para mí, todos los días estar aquí en televisión es un sueño cumplido. ¿Y tú qué sueñas hacer cuando seas grande? Ya quiero trabajar también en Telemedellín. Ay, pero ya prácticamente lo estás cumpliendo. Ya estás aquí en Notic Kids. Sí, es verdad. Tú de chiquita, ¿de qué te disfrazabas? Mi mamá me disfrazó una vez de pollito. Tengo otra, como cuando cumplí dos años, que estaba disfrazada de oso panda. Y el primer disfraz que yo recuerdo era cuando tenía tres años, que fue un disfraz de reina. Y también recuerdo después un disfraz de sirenita. En la universidad, imagínate que aprendí a hacer unas heridas con maquillaje. Sí. Entonces me hice como una herida en la cara y me disfrazé como de Harley Quinn. Y también la última vez que me disfrazé fue el año pasado que me disfrazé de Frida Kahlo con ropa que yo tenía. ¿Tú has hecho eso? Mi hermano y yo en Halloween pasado nos disfrazamos de princesa y yo de príncipe. También nos hemos disfrazado de Spider-Man, yo de Woody y ella de Jessica. No, muchos disfrazos hemos tenido. Gracias a Susana por estar, por sacar un espacio para grabar con nosotros. Gracias a ti, Juanfe, por esta entrevista. Por ahí me contaron que hablas mandar y te puedes despedir de nuestros amigos en ese idioma. Claro que sí. ¡Zaijian, hao penyou! Ahora dilo tú. ¡Zaijian, hapo yú! ¡Ay, sí, súper bien! ¡Zaijian! Qué bueno ver esa otra cara de las personas que tanto admiramos y saber sus gustos y un poco de su historia. Nuestra amiga Violeta Castrillón tuvo la oportunidad de conversar con la concejal Claudia Carrasquilla y nos contó un poco sobre la forma de celebrar Halloween. Estamos con Claudia Carrasquilla, concejal del Distrito de Medellín. Concejal, ¿qué soñaba hacer cuando era niña? Yo quería ser recreacionista, participar en las fiestas y animar las fiestas de los niños. ¿De qué te disfrazabas cuando era niña? Imagínate que en esa época no existían los disfraces que tienen ahora, sino que nos tocaba buscar en la casa qué encontrábamos, qué nos prestaba la mamá, qué nos prestaba el papá. Y a mí me gustaba mucho disfrazarme de viejito. Me ponía un saco y un pantalón de mi abuelito. Con eso salíamos a pedir los dulces en el barrio. Yo vivía en este sector precisamente del estadio. ¿Cómo celebrabas Halloween con tu familia? El 31 de octubre salía con los amigos, con una bolsita, porque ni siquiera es como ahora que hay tantos recipientes en donde echar los confites, sino que simplemente teníamos una jíquera. Una jíquera es una mochila de cabulla que nos poníamos o nos terciábamos al lado y con eso salíamos a recoger los confites que los vecinos nos daban. ¿Qué le recomiendas a los niños en este día? Que disfruten mucho el Halloween, porque realmente es el día de los niños, aunque todos los días deberían ser los días de los niños. Pero este día especialmente está destinado para que ellos puedan disfrazarse en sus colegios, en sus barrios, pero que tengan mucho cuidado. Primero, porque hay mucha inseguridad. Segundo, porque lastimosamente hay muchas personas que aprovechan esos días para intoxicar a los niños, para entregarles sustancia estupefaciente dentro de los confites y por eso deben ser muy selectivos en dónde están en sus días de disfraces y a quién les reciben esos dulces. ¿Les podría regalar por favor un mensaje para los niños y niñas de NotiKid? Para los niños y niñas de NotiKid, quiero decirles que disfruten la vida, que lo mejor que hay es ser niño. Gracias. Definitivamente el espíritu de Halloween se apodera del ambiente y Salome Parada, con su particular estilo, nos regaló una nota que realizó con la cantante e influencer Gina Rose. Una nota llena de magia, juego y música. Hola amigos de NotiKid, yo decía Neme Parada García, y hoy tenemos una invitada súper especial. ¡Gina! Sí señora y señores. ¡Hola Salome! ¿Cómo estás Gina? Cuéntame un poquito de quién es Gina. Bueno Salome, Gina Rose, yo creo que tú me has visto por ahí en redes y muchos de tus amiguitos también me han visto por ahí en redes. Imagínate que yo soy cantante, mamá de Celeste y Valentina, que son amiguitas tuyas, las conoces muy bien. Obvio. Y pues obviamente creadora de contenido, una de las creadoras de contenido de TikTok más grandes de Colombia. Imagínate que, adivina cuántos seguidores tengo. 12 millones 400 mil seguidores en TikTok, eso es... Vamos a comenzar con las preguntas de... ¡Ah, no! Gina, cuéntame, ¿cuál es el disfraz que tú dices? Me lo sé en memoria y me fascina. Hay un disfraz que recuerdo demasiado, que es de La Mujer Maravilla, fue mi favorito de toda la vida. Y en ese en especial lo recuerdo porque esa noche pedí demasiados, demasiados dulces. Imagínate que llené como dos bolsas de basura llenas de dulces. Y cuéntame el disfraz que tú dices, me dio mucha pena. Yo tuve uno que fue de diablita, era la diablita más fea de Medellín. Hay que aceptarlo. Y lo peor de todo, Salvo, es que imagínate que la única foto, yo creo que tengo disfrazada, es justamente esa diablita. Ay, no, yo quisiera desaparecer ese recuerdo. Y cuéntame una historia que tú digas, me dio mucho miedo. Tuve una historia muy terrorífica que me pasó en una época de mi vida. Ella vivía en una casa que estaba como encantada, estaba hechizada. Y en esa casa por las noches, a veces yo escuchaba como un triciclo en la sala, cuando estaba en mi habitación. Y un día salí y encontré que había un niño que no vivía con nosotros en ese triciclo. Ese niño se desaparecía y aparecía riéndose hasta que esa casa la tuvieron que exorcizar. Mi mamá empezó a hacer grupos de oración y iban y rezaban allá mucho y ese niño se desapareció. Te digo que es lo más terrorífico que yo pueda haber vivido en mi vida. Gina, sigue la hora del rato. Entonces, a ver, ¿cuál saca? Elija uno. Este, ¿qué me tocará? A ver. A ver. ¿Qué dices? ¡Uy, es súper buena! ¡Cantar! Dime tú, escoge la canción que te gustaría que yo cantara. Yo por ahí he escuchado una canción súper divina. Que tú le hiciste a una hija que en estos días cumplió unos 15 hermosos. ¡Ay, sí! Y es una hija que dice ¡Chiquitita! Bueno, cantémosla entonces el coro. Si te la sabes, la cantas conmigo. Dice ¡Chiquitita! Hoy son tus 15 años. Solo pido a Dios que a ti te cuide y que nunca te olvides de tus padres queridos y que aún no te vayas tan pronto de casa a esperar a crecer. ¡Lista! Dina, me fascinó esta entrevista tan maravillosa. A mí también me encantó. Salomé, muchísimas gracias. Me divertí demasiado y, mejor dicho, no veo la hora de que me vuelvas a entrevistar. Muchas gracias. Ay, sí, pero acuérdate que esta es tu casa. ¡Gracias! Y amigos de Telemedellín, acuérdate que estás viendo Notiquís Telemedellín, donde aquí te ves. ¡Chao! Bueno. Vamos a hacer un pequeño receso de esta información de Halloween y vamos a conocer un poco de ofertas que tiene nuestra ciudad para ayudarnos a descubrir nuestras potencialidades. Ellen Mejía nos preparó una entrevista sobre el Semillero de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hola, chicos del Notiquís. ¿Cómo están el día de hoy? Les habla la reportera Ellen Mejía. Y hoy estamos con... Carlos Mario Valencia, coordinador del Semillero de Medicina Camino a la Formación en Salud. Mario, cuéntanos, ¿por qué este Semillero es importante para los niños y los jóvenes? Pues primero que todo porque es un Semillero que se realiza desde el Alma Mater, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Le permite a los estudiantes explorar las áreas básicas en salud. Bueno, si tuvieras que elegir un tema para que todos profundizáramos y habláramos de esto, del tema de la salud, ¿cuál crees que sería el tema? Me parece el tema más importante el humanismo. Y en esa parte del humanismo, el reconocimiento del otro. Creo que enseñarle a nuestros estudiantes a saber que cada una de las personas que hace parte de las áreas de la salud es muy importante. Por eso nosotros abarcamos diferentes áreas, dándole la importancia de cada uno de sus profesionales. Mario, ¿cuál sería ese consejo para todos los niños y jóvenes que nos están viendo y quieren empezar en este tema? Bueno, también no solamente invitar a los jóvenes, sino también a los padres de familia, que le permitan y que le den la oportunidad a los estudiantes, a sus hijos, de ingresar al Semillero y poder explorar cuál es su ámbito o dónde se pueden encaminar en el área profesional. Bueno, así que muchas gracias por realizar esta entrevista y recuerden que en Telemedellín, aquí te ves. Muy interesante este Semillero, pues nos motiva a investigar si hay otros Semilleros o cursos similares en otras carreras. Ahora, vamos a hacer un breve corte de mensajes institucionales y regresamos para ver un poco de deporte. Obviamente, para hablar un poco más de Halloween. ¡Estás viendo Rotequís Telemedellín! De Mascotas al Parque me gusta todo. Compartir con la familia multiespecie, la atención veterinaria gratis para los peludos, los juegos, la comida de mercados campesinos, los emprendimientos, pero definitivamente lo mejor es vivir momentos como este, momentos de adopción. Lucas, ¿cómo hiciste? ¿Cómo enamoraste? Decime la verdad, ¿qué lograste? ¿Derecho a mirarlo o fue que lo vieron y fue amor a primera alambida? A segunda alambida. Por esto y mucho más, te esperamos en Mascotas al Parque este 27 de octubre entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, con transmisión por Telemedellín entre 10 y 30 y 11 y 59 de la mañana. En Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo nuestro kit de Telemedellín. Regresamos a Naughty Kids y hoy la sección de deportes también tiene un sabor más dulce porque todo el set está en modo Halloween. Así es. Y nuestro presentador de deportes, Jerónimo Basebur, también está disfrazado de Pikachu. Hola Jerónimo, bienvenido y cuéntanos un poco de tu disfraz. Hola, mi disfraz me gusta mucho porque es mi Pokémon favorito y me gusta mucho también porque es de mi color favorito. Y los invito a ver una nota del Mundialito de Niñas Sub-14 que se vivió en Medellín. En canchas como esta, la maracana en Castilla, se jugó el Mundialito Sub-14 Inder-EPM donde participaron 480 niñas de Medellín. Con un Mundialito de Niñas de 14 años, espectacular. Transformamos estereotipos, conectamos a las mujeres con sus capacidades. Las niñas se divierten, los padres de familia y muy importante haberlo traído a los barrios. Me he sentido también muy feliz porque veo que esto es una oportunidad más para mi vida. Siento que el Mundialito es como un evento que inspira mucho al fútbol femenino. Muy bueno porque así uno se puede dar a conocer, uno así se exige más. Es un espacio muy bueno para todas porque uno tiene competencia. No muchas tienen esa oportunidad y el Mundialito nos impulsa al fútbol femenino. Y que ellas sepan que estamos para ellas y que estamos presentes, que las tenemos en el radar, que el deporte es una bacanería. 24 equipos hicieron parte de este Mundialito y para NotiKids informa Juan Felipe Castillo Naranjo. Hola, qué bueno que en nuestra ciudad se realicen este tipo de torneos. Ahora los invito a ver una nota de patinaje con Julieta Barrera. Hola, qué tal amigos de NotiKids Itera Medellín. Soy Julieta Barrera Carmona y hoy estamos en la cancha de la tinajita en el barrio Santander. Recuerden que acá vienen las familias a practicar deportes con sus hijos, como por ejemplo, voleibol, fútbol. Y en este caso les voy a decir mi deporte favorito que es el patinaje. ¡Vamos! Vamos a conocer a la profe. Profe, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Danilo. Profe, dime qué tipo de clases de patinaje haces acá en la tinajita. Acá en la tinajita practicamos la modalidad de slalom que consiste en hacer piruetas en medio de conos, los cuales son de 50 centímetros entre conos, otra fila de 80 centímetros entre conos y otra fila de 1 metro 20 entre conos, lo más fluido posible. Profe, invita a los niños a que vengan a estas clases de patinaje acá en la tinajita para que se unan. Le hago una invitación a todas las personas que viven cerca de la tinajita para que vengan y practiquen con nosotros este bello deporte con este grupo llamado Slalom del Norte. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Vigan en estudio. ¡Chao! Ya saben, nuestra ciudad tiene muchos espacios para practicar deportes. Elijan el que más les guste. Ya saben, si no tienen disfraz, pueden ponerse una camiseta de la Selección Colombia del jugador que más les guste. Hasta aquí los deportes. ¡Chao! Gracias Jerónimo por tu información y por tus recomendaciones. Creo que es un disfraz súper bacano y creo que podría disfrazarme alguna vez de James Rodríguez, ya que tengo la camiseta. Es una buena recomendación para los niños que aún no sepan de qué se van a disfrazar. Ahora damos paso a la sección cultural que es presentada por Isabela Espinosa. ¡Hola Isabela! Hola Luciana, hola Juan Pablo, hola a todos. Estoy más feliz que nunca. Se siente un ambiente de fiesta en el set. Así es delicioso presentar las notas culturales que hoy, claro que están dedicadas a Halloween. Empecemos por algo que está muy ligado a esta fecha, los dulces. Dulce María Patiño nos trae recetas muy sencillas de preparar y deliciosas para disfrutar. Hola amiguitos de Naughty Kids de Tela y Medellín. Soy José María Patiño Gómez y el día de hoy les voy a mostrar dos recetas de Halloween súper fáciles para hacer en este gran día. Las dos galletas que vamos a hacer se llaman galleta Wu y muicas. Bueno, con la receta que vamos a empezar es con muicas. Vamos a agarrar dos de nuestras galleticas y las vamos a poner en una tablita para poder ahí armar las galletitas. Agarrar dos galletitas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner chocolate blanco en un recipiente. Lo vamos a llevar 30 segunditos al microondas. Y así queda. Ahora lo que vamos a hacer es que con unas gotitas de colorante rojo le vamos a echar. Listo. Nos agarramos una cuchara y luego vamos a empezar a revolver. Y listo. Ya que lo tengamos así súper rojo le vamos a echar a las galletas. Primero vamos a agarrar una y lo vamos a poner. Y listo. Ya que tengamos las galletas cubiertas lo que puedes hacer para decorar es que vas a agarrar del chocolate que ya teníamos preparado y le echas un poquito de leche caliente y así nos va a quedar más líquido para decorar. Lo siguiente. Con ayuda de un adulto vas a partir los marmelos entre unos pocos chiquitos y se los vas a ir poniendo una de las galletas. ¡Listo! Ahora lo que vamos a hacer es meter la parte de arriba con esta parte de acá. que nos quede como un ronchito pero nos va a cerrar el todo. Y así nos queda. Ahora vamos con nuestra segunda receta. ¡Galletas! Para esto lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate en la microondas 30 segundos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestro marshmallow y la galleta. Lo que vamos a hacer es que con un poquito de chocolate vamos a pegarle acá en la puntita del marshmallow y se la pegamos en la galleta en el centro. Y metemos en la nevera. Ya que la tenemos lista vamos a sacarla. Nosotros ya teníamos una lista para que nos quede y mora la tapa. ¡Listo! Ahora viene la parte de la decoración más divertida. Con el chocolate blanco y la vamos a poner todo. Y una vez que queda totalmente cubierta la llevamos a la nevera. ¡Listo! Ya que tenemos nuestra galletica lista lo que vamos a hacer es decorarla. Con la mezcla que hicimos de chocolate blanco con leche y vaselina o colorante artificial vamos a hacerle los ojitos. ¡Listo! Así fueron como nos quedaron nuestras dos recetas y espero les haya gustado mucho y sigamos con más Noti Kids de la M&G Aquí te ves. ¡Deliciosas! Y ahora vamos a mirar la propuesta que nos trae Susana Arango algo que está lleno de chocolate y sabor una buena combinación para la felicidad. Hola mi nombre es Susana Arango Riaza y el día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo una súper receta para este Halloween. Y esta receta se trata de unos deliciosos chocolates en forma de mini así que acompáñenme. Y para eso necesitaremos chispitas de colores chocolate para derretir oro comisible y galletas trituradas. Vamos a poner nuestro chocolate para derretir encima de una sartén que debajo tiene una olla con agua caliente a eso en la cocina le llamamos baño agua maría. y vamos a esperar hasta que se derrita. Listo ya nuestro chocolate se derritió y mientras el chocolate se derretía yo organicé ya aquí con oro y con las chispitas de colores nuestros moldes así que vamos al siguiente paso. Listo nuestro chocolate ya quedaron perfectos ahora el siguiente paso es llevarnos al refrigerador entre 5 a 10 minutos. Listo nuestros chocolates quedaron perfectos están ideales para este Halloween para compartir en familia y con nuestros amigos también los podemos empatar de esta manera para repartirlos a los demás y si no es un genial postre para hacer. Chao Quedo súper antojada voy a preparar todas las recetas y algo infaltable en estas fechas es el maquillaje y nuestra amiga Celeste Álvarez habló con una maquilladora profesional que nos comparte algunos truquitos. Estamos en octubre el mes que más me encanta porque puedo ser y convertirme en lo que yo quiera por eso me vine al estudio de la maquilladora profesional Estefa Mua Hola Estefa Hola Bienvenida Celeste Cuéntanos cuál es el maquillaje que más te piden los niños y los adultos en estas temporadas El maquillaje que más te pide es la Catrina y el payaso porque los colores resaltan mucho y aparte se gusta mucho con las texturas No puede ser y yo acababa de disfrazar de payaso este año ¿Me puedes maquillar? Claro que sí Estefa ¿Cuáles son tus recomendaciones para el cuidado de la piel cuando nos hacemos este tipo de maquillajes? Bueno primero muy importante que si van a usar como maquillaje en el rostro se preparen la piel con una cremita o algo así y segundo súper importante la herramienta que vayan a usar que realmente sea algo profesional que tengan los sellos de calidad y así pueden asegurar que están cuidando la piel con el maquillaje ¿Y qué tipos de maquillajes hay? Está el maquillaje social donde están las quinceañeras las novias en la parte de los medios audiovisuales está la parte editorial está maquillaje para cine y televisión y está el maquillaje artístico y FX que son como de las protas ¡Miren cómo quedé hermosa! Gracias Estefa Yo soy Celeste Álvarez y nos vemos en otra ocasión porque en Telemedellín de nuevo aquí te ves Quedó súper bonito el maquillaje de Celeste se nota que lo hizo una profesional nuestra amiga Amalia Bravo siempre pendiente de nuestro bienestar habló con una odontóloga sobre el cuidado de nuestros dientes algo muy importante en estas fechas en las que consumimos tanto azúcar ¡Hola amiguitos de Telemedellín! En este mes de Halloween vamos a consumir muchos dulces por eso me vine a un lugar en donde nos van a dar tips para cuidar de ellos ¡Vamos! Me encuentro con Carolina del Valle experta en nuestro cuidado de los dientes y hoy nos van una información muy importante para este mes Bueno mamá mira te cuento el dulce es importante que lo tengamos presente que no solamente viene en el confit en las golosinas en los chocolates que consumimos sobre todo en este mes sino en otros alimentos como el pan la salsa los jugos en cajita los jugos que no son naturales las mermeladas entre otros Y por último danos dos tips para el buen cepillado de los dientes luego de consumir dulces Bueno súper importante número uno no acostarnos a dormir después de haber consumido alto contenido de azúcar súper importante muy buena higiene oral tres veces al día cepillado y sea dental todos los días mínimo una vez al día y mucho consumo de agua Bueno amigos espero que les haya servido de mucho esta charla con Carolina y nos vemos en una próxima ocasión un parque en Telemedellín aquí te ves Ya tenemos muchos datos y recomendaciones para vivir plenamente nuestro Halloween por hoy me despido hasta una próxima ocasión Gracias Isabela estuvo muy divertida la sección cultural por hoy llegamos al final de la misión de Noti Kids y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy espero que disfruten el Halloween al máximo teniendo en cuenta la responsabilidad y el cuidado de sí mismo feliz fin de semana estamos recuperando en cicla invertimos 15 de much Pur purchased y Sip y Sip y Sip